Hola a todos, estas son las cinco del día aquí en Marandúa Noticias. Primero, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, se encuentra en el departamento del Guaviare, cumpliendo con una visita que había anunciado para verificar acciones en favor de las comunidades indígenas, particularmente los menores de las etnias Hiu y Nukak. Ayer acompañamos la visita que hizo a la Fundación Tejiendo Sueños, una iniciativa privada que ha demostrado que hay grandes resultados en apenas tres meses de funcionamiento con más de 30 niñas de la etnia Hiu, que hoy muestran un semblante completamente diferente después de haber sufrido tanto en las calles del municipio. Esta visita fue acompañada por el gobernador Jason Rojas y la gestora María Fernanda Ramos y también estuvieron participando el alcalde del municipio de San José del Guaviare, el alcalde de Calamar y la gestora del municipio de El Retorno. Allí quedaron importantes compromisos para seguir avanzando en la atención de esta difícil problemática. Dos, según el gaula de la policía, el gremio de los comerciantes es el más afectado por las extorsiones o estafas que se hacen a través del teléfono desde las cárceles en diferentes zonas del país. Estos delincuentes se hacen pasar por grupos armados ilegales y extorsionan a sus víctimas o las estafan, pidiéndoles aportes voluntarios para la causa. También están advirtiendo a todos los comerciantes y a todos los habitantes del departamento del Guaviare de desconfiar de los mensajes sospechosos y esos mensajes que vienen con un link con el que usted da acceso o podría estar perdiendo la información que tiene en su dispositivo móvil y también en sus cuentas. Tres, y escuchando a la comunidad del sector de la trocha ganadera, la Secretaría de Obras Públicas del departamento realizó la intervención de uno de los pasos críticos. El secretario Óscar Ospina se comprometió a continuar con estos mantenimientos de manera aislada o en esos pasos donde se van desgastando para mantener la movilidad por esta vía tan importante para esa región productiva. Cuatro, en una jornada de labor social, un grupo de internos de la cárcel del municipio de San José del Guaviare realizaron la intervención y el mejoramiento de la vía en la carrera 24 con séptima. Allí el director de la cárcel, Jorge Iván Quirós, aseguró que esta es una estrategia y es una forma en la que ellos pueden aportar a la sociedad mientras cumplen sus penas. Cinco y este domingo, 17 de agosto, se prepara la cuarta jornada nacional de vacunación. Desde las ocho de la mañana, la Secretaría de Salud del departamento está preparando diferentes puestos para que todos acudan a ponerse al día con las vacunas. Estas y más noticias, consultelos en la página web www.marandua.com.co. Aquí le informamos con responsabilidad.